¡Toma, castaña! ¿La comida está servida? Tenemos que actuar ya. ¡El botín es nuestro! ¿Aquí huele a cacahuetes tostados o soy yo? Ha destruido la comida que teníamos para el invierno. ¡Nos podemos estar! Cuando las cosas no salen como quieres... ...lo único que tienes que hacer... ...es mirar hacia arriba. ¡La ciudad perdida de Cacahuatelandia! Vale, montamos una banda y entramos. Sé que no será fácil, pero son cacahuetes, nueces... ...y os he mencionado las almendras garrapiñadas. ¿Es un caramelo o un fruto seco? Los dos. Reúne al equipo. ¡Empieza el espectáculo! El cerebro cavamos aquí desde el callejón hasta el sótano. Pues yo no lo veo. ¿Por qué estás ciego como un topo? ¿Qué? ¡No le he dicho eso! El cachas. ¡El ataque! ¡Una rata! ¡Se me ha metido en los calzoncillos! El chucho. ¿Puedo ser del equipo? Si hacerme la muerta. ¡Mírame la cola, que es guay! Prepárate para pasarte lo bomba. ¡Traedme la ardilla! ¡Todo está lleno de trampas! Operación Cacahuete. ¡Yo sé hacer el boca a boca! Vale. La película familiar número uno en Estados Unidos.